Una empresa es socialmente responsable no solo con las ganancias que genera, sino por sus compromisos con los grupos de interés, con la comunidad que forma parte, con las ONGs, con los colaboradores, con el Estado. Y ese compromiso no es algo que se hace por única vez o de forma aislada, sino que se planifica, es algo que se sostiene con el tiempo y que puede monitorearse. Así estamos construyendo empresas socialmente responsables. Gracias por habernos acompañado en este programa de hoy. Estaremos presentándoles una nueva edición de Responsabilizarse el próximo domingo a partir de las 7.30 y por supuesto repetición los sábados a las 4.30 de la tarde. Soy Aminta Ramírez, gracias por haber estado con nosotros. Aminta Ramírez, gracias por habernos acompañado en este programa de Responsabilizarse el próximo domingo a partir de las 7.30 de la tarde.